En la sociedad, civil y abogados rechazan rotundamente las advertencias del Consejo de Gabinete sobre la marcha contra la corrupción. Este grupo de personas con vínculos políticos claramente identificados movilizó una turba. Este pronunciamiento, a juicio del sociólogo Danilo Toro, es una señal de que el país está fuera de control. Pero un gabinete en pleno te deja la sensación de que, caramba, otra vez volvemos a la discusión de que el país no está en paz. Y quien suscribe esa percepción, quien emite esas señales, no es lo que reclaman, es el gobierno. Otros consideran el discurso del gabinete políticamente incorrecto. Son precisamente esas actuaciones del presidente que me evidencian a mí a veces una arrogancia, porque es como que se lo toma personal. Para la sociedad civil, en la marcha se mostró la frustración contra la impunidad y la corrupción. Ningún funcionario debería recibir en su residencia este tipo de protesta, para eso están sus oficinas públicas. Eso es lo primero. Sin embargo, lo de la conferencia de prensa del presidente me pareció también fuera de lugar. No era necesario. Las personas que estaban ahí reconocen la lucha que existe en este momento, las investigaciones que están abiertas, pero quieren ver una conclusión. El Consejo de Gabinete rechazó el acto y evalúa tomar medidas. Lisset García, Econium.